¿Qué tal, Selene? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu casa, Víctor. Al contrario, gracias por haberme invitado. Y vamos a estar platicando acerca de algo muy importante como es la venta de tu propiedad. Víctor, si yo tuviera una casa ahorita y estuviera interesada en venderla, ¿sería una buena oportunidad vender mi casa? Es un tremendo tiempo para vender tu casa, especialmente ahorita si has comprado tu casa hace dos, tres años. Las casas han subido tremendamente de valor, un 30, 40, 50 y hasta en uno de los casos casi el 70% han subido. Eso quiere decir que mucha gente tiene mucha ganancia en estos momentos en sus casas. ¿Cómo podría saber el valor de mi casa en este momento? Es un lugar muy importante que usted debe visitar y es miopenhouse.tv. Miopenhouse.tv es una website, es una página de internet que se ha abierto al público para que todas las personas puedan saber en estos momentos cuánto vale su casa. Tienes una, dos, tres casas y en estos momentos quieres saber en cuánto se puede vender. Nada más, conéctese a miopenhouse.tv e inmediatamente vas a saber cuánto vale tu casa.